Vamos con una que la vamos a ligar al último podcast que hicimos, que una de las cosas finales de las que hablamos fue esta misma historia. Es una historia con un exorcismo, con una autopsia, autopsia digamos, ¿no? Es la clave, me acuerdo que me dijiste, si un día hacemos algo de terror te lo cuento bien y se quedó ahí. Por lo tanto, si quieres contar bien esta historia y dejamos ya el colofón final con esto, sería magnífico. Vale, bueno, pues esto es febrero del año 90 y esto es Granada. Hay una llamada en la noche al forense de Granada, que tenía su trabajo pero estaba bastante acostumbrado. Los forenses que yo he conocido son gente muy dura, no les impacta nada prácticamente. Pero este forense, Blázquez, me hablaba a mí de esta historia como si hubiera vivido algo excepcional. Y yo luego, recordando todos los parámetros, me di cuenta que era así. Cuando él llega de noche a la morgue de Granada, que solo tiene este cuerpo, pasa algo, ¿no? Algo que le he dado muchas vueltas y que él incluso realizó un manuscrito, un libro, sobre esta historia de cómo le impresionó. Y como te he contado antes, también le granjeó muchos enemigos. Porque claro, si tú eres una autoridad en la materia, eres el incuestionable forense de Granada, científico, aséptico, pero cuentas esto. ¿Y qué le pasó? Bueno, cuando llega a la morgue y enciende, porque sí es como las películas, azulejos. Empezábamos esta noche, Jordi, curiosamente, con una sala de autopsias. Tú sabes como yo que no sé lo que me vas a preguntar. Y con una mesa de autopsias con su desagüe de piedra. Pues imaginaos esto con un ventanuco, un pequeño cuarto, los azulejos, una mesa y seguramente algunas fotografías en blanco y negro de otros crímenes que se van superponiendo para que la policía pase a llevarse los expedientes. Este hombre ve una sábana y un cuerpo que parece evidentemente por los senos, las piernas de mujer. Le llama la atención algo, y es que por debajo de la sábana, en esa soledad de la noche de ese día de febrero, es un pelo totalmente rizado, casi como muelles, pero se da cuenta de algo que el forense ve a primera vista, y es que está electrificado. Es decir, esa persona parece que ha tenido un tipo de electrocución, tiene la típica, digamos, bocana de pelo como si fuera alambrada de que haya habido una energía que ha afectado. Bien, la descubre y ve algo que, no voy a decir que le impacta porque es forense, pero pocas veces la había visto, y es que la cabeza pendía del cuello, como dice el informe, una muñeca rota. Es decir, se había retorcido ese cuello de tal forma que parecía una marioneta que le has estirado el cuello. Es decir, el cuello estaba elongado absolutamente y la mueca era de terror, de un grito de terror. Dientes perfectamente formados, una mujer relativamente joven, cerca de los 40 años, y la expresión, hasta él, que es un tipo duro, le impacta. Entonces, acto seguido, coge la cámara Polaroid con la que hacían las fotos iniciales de la autopsia, destapa el cuerpo y empieza a hacer las fotos. Y va dejando las Polaroid en la mesa esa fría de los azulejos. Acaba una serie de lanzamientos de fotografía, el flash ilumina todo eso porque hay muy poca luz allí, y se da cuenta de que espera el tiempo y la Polaroid sigue negra. Y sigue negra y sigue negra. Vuelve a coger la cámara, vuelve a enfocar la cara, ese pelo, ese cuello despedazado, ese cuerpo, y sigue negra. Y esto sí que nunca le ha pasado. Por tanto, decide algo que hacía tiempo que no hacía, pero que coge la cámara Betamax de vídeo que tenían para algunos casos especiales, que va con un manueto propio, esto a la gente joven le puede impresionar, pero yo conocí eso, tuve uno, es con un maletín, con el vídeo, con el rec aquí, y una cámara que pesa un quintal, y la coge y empieza a grabar. Esta cámara lleva un cable que va a una teletelefunken que está ahí y tiene el circuito cerrado. Se ve la primera imagen como un destello y todo negro. Revisa las conexiones y todo negro. Y nunca la pasa en la vida. Bueno, me falla la Polaroid, me falla la cámara, ¿qué demonios es esto? Cuando se acerca, que no lo había hecho a lo que es la llave de papel o la etiqueta que había puesto junto a la oreja el ayudante, se da cuenta, la coge y pone encarnación, Granada, barrio del Albaicín, y en rojo pone exorcismo. Y ahí empezaba esta historia. Esta mujer había estado en una secta en Francia, una secta de tipo satánico, de lo que hemos hablado, con una serie de líderes que evidentemente buscarían, vaya usted a saber qué, hay actos sexuales, y ella vuelve a Granada muy impresionada porque está convencida de que es madre del diablo. Ella está convencida de que en uno de esos ritos ha engendrado al maligno. La película, la profecía, en vivo, pero en Granada. Cuando llega muy preocupada, en un ambiente sociocultural muy concreto, cuenta lo que está pasando a su familia. La familia llama a una especie de curandero cercano, llamado el pastelero, y a otra gente, porque se dedica a eso, pero al mismo tiempo lo de siempre. Tiene esa doble vis, que es curandero, brujo, lo que uno quiera. Y ahí se produce una sesión de espiritismo. En la sesión de espiritismo, se mueven las sillas, se mueve el tablero, y esta encarnación guardia cambia de voz, y empieza a hablar con la voz de un hermano muerto. Todo lo que se produce en esa casa, que sigue siendo un misterio a nivel del informe forense, es como una locura, una orgía de locura, una sensación de que ya estamos aquí, o de que efectivamente tú eres madre del maligno. Están tan convencidos todos al mismo tiempo, por la sesión de espiritismo, de que la encarnación tiene en sus entrañas al maligno, que lo obligan a beber un brebaje de más de varios litros de sal, salmuera y vinagre, hasta que le provocan, en mitad de voces de otro mundo, retorcimientos y escenas dignas del exorcista, la muerte. Antes de eso intentan, es muy duro, eviscerarla, meterle las manos en la vagina y sacarle el contenido del útero, convencidos de que es el maligno. Esto es muy crudo y lo sé. Se sacan una masa de cosas que arrojan al baño y se produce el final del exorcismo. Todos vuelven un poco en sí, sin saber qué han hecho en esa locura colectiva, en un sótano, y encarnación tiene las vértebras completamente desencajadas. Ellos juran que habla con voz de hombre, con voz de ese espíritu que la ha poseído y cuya cabeza se ha girado varias veces entera, los brazos se han extendido, bueno, un montón de cosas. Ese cuerpo no quieren ni tocarlo, tiene que llegar la policía y es quien la lleva a la morgue de Granada. Y ahí empieza la historia de lo que se llamó el exorcismo del albaicín. Una historia que nace en Francia por una mujer que estaba ahí en sus trabajos, en la vendimia, en hoteles, y es enganchada por una secta de tipo satánico luciferino. Le meten en la mente prácticamente que después de los ritos que ha hecho lleva ese hijo en las entrañas y eso choca brutalmente, contarlo choca brutalmente con una familia de concepción muy rural cristiana y con sus conexiones con el espiritismo. Para más inri ha habido esa muerte del hermano reciente que parece que se manifiesta en esa especie de ritual espiritista y todo acaba en un crimen espantoso donde nadie ha culpado porque ya todos están en libertad. Y esto ocurre en un barrio de una solera y un poco mítico y mágico como el albaicín y provocó un espanto, marcó la casa de por vida y marcó a este forense porque todo esto que le pasa con este caso le hace investigar el mundo del exorcismo, le hace investigar el caso y bueno, como hemos hablado de otros personajes, meterse en las tinieblas. Entonces yo creo que, como te decía, venme con películas, comparado con esto. La diferencia es que hay un informe forense, hay un informe criminológico, hay un informe policial y esto ocurrió en nuestro país hace ahora 32 años. ¿Sucede algo más con ese cadáver que estaba como electrificado y eso? Pues sí, te puedo contar que, sin tampoco faltar el... Yo, tiempo después, mucho tiempo después, la distribuidora Sony me invitó a ver una película que se llamaba Cadáver. Daba bastante miedo porque era el ambiente de una morgue inmensa y la historia es que una persona entra de cuidadora de la morgue, de vigilante nocturna de la morgue. Era una de esas morgues americanas inacabables, con todo frigoríficos. Y resulta que hay ruidos y movimientos en uno de los cuerpos. Cuando lo sacan, ha hecho ruidos, ha hecho movimientos, ha hecho cosas raras. Y la mujer coge la cámara, fotografía y todo sale negro. Y yo le digo al de Sony, esto ya pasó en España. Y no se lo podían creer. No, no, esto es la imaginación de nuestros guionistas. No, no, esto ya pasó en España. Pues por ese nivel de que incluso hubo personas que creyeron que había movimientos, sonidos dentro de la caja, historias, eso se prolongó también, quizá por la propia leyenda de la muerte de esta mujer. Pero junto con el exorcismo de Almanza, donde pasa todo esto para una niña, que eso es terrible, esto mismo que os he contado, parecido, pero con una niña, la creencia, y aquí la ejecutora es su propia madre, un año antes en Almanza, el exorcismo de Almanza es inenarrable, porque es lo mismo que os he contado, pero peor, creyendo la madre y la familia que la hija de nueve años se ha quedado embarazada del demonio. Esto es así, a la sombra del castillo de Almanza, ¿no? Bueno, estos casos son criminología, son rito, son misterio, y son muy peligrosos, ¿no? Aquí la diferencia es que el estudio fue pormenorizado de toda una autoridad forense, y acabó, como empezábamos esta noche, viendo que las sombras de lo extraño a veces te rodean cuando menos lo... Y yo creo que maldiciendo un poco, aunque fuera su trabajo, aquella llamada, una noche de lluvia de febrero del 90, en ese cuerpo solitario de Almanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!